Mi nombre es Puester Pereira, soy madre lazayista desde hace cuatro años. Durante este tiempo que hemos estado acá en el colegio, mi hija recibió muchos valores, muchos principios, mucha disciplina, tanto acá en el colegio como en mi hogar. Ha sido mucha bendición porque también hemos recibido ayuda psicológica cuando lo hemos necesitado, tanto mi hija como mi hogar. Me han gustado mucho los programas que se realizan, como el La Generalidad, el concurso de ortografía y el FrucTru. Y a pesar de la virtualidad, no se han perdido estos programas. Muchas gracias. Gracias.